¡Le damos un fuerte aplauso! ¡Gracias por todo! ¡Bendiciones! ¡Gracias! ¡Qué genial, chicos! Son excesivamente buenos, de verdad. No me voy a parar de decírselo. ¡Seba! Gracias por ese beat, que de verdad que los hice entrar en más cloro. Ok, señores. Esa fue la segunda sorpresa. Bueno, segunda, tercera, cuarta, porque estaba letra, estaba emblema, estaba lluvia. Es como demasiado enérgico ver como todos se combinan, como todos podemos hacer de nuestro... Un aplauso, que se escuche en Tokio, que se escuche en Tokio, que se escuche en Tokio, que se escuche, que se escuche, por favor. Y con ustedes, la demostración, exhibición de BMX Freestyle. Hay... Daniel Ber, Eni Boleta, Omar y Camila. ¡Bulla, bulla, bulla, bulla! ¡Señores! ¡Hay energía, no hay energía! ¡Qué grandes! ¡Bulla, bulla, 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 pues! Palmas, 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 palmas. Palmas, palmas, palmas. Chicos, quiénes estaban esperando la demostración o la exhibición del BMX freestyle? Los de este lado estaban esperando, los de este lado de aquí, los de aquí, los de aquí. Bueno, no. Yo creo que no. Creo que los de aquí estaban esperando más de aquí. Y aquí, 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 aquí ¡Ale aquí! ¡Está preparando la verdad que se va a ver! ¡Una página!